Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Continuamos hoy con nuestro repaso por los distintos elementos que podemos utilizar para la suspensión, los elementos elásticos, con quizá el más conocido de ellos que es el muelle. El muelle en realidad es una varilla maciza de acero que enrollamos en espiral, de manera que sea mucho más compacta su colocación. Tiene la ventaja de que además es fácil introducir un amortiguador dentro de él y ocupa muy poquito espacio. ¿Cuál es la constante de dureza de un muelle? De nuevo hay una fórmula que nos lo explica, pero vamos a ver qué factores influyen en esa dureza. Vemos que tenemos el diámetro de la espira, esta de minúscula, elevado a la cuarta potencia. Una varilla el doble de gruesa sería 16 veces 2 a la cuarta, 16 veces más resistente ese muelle. Y tendría una constante de dureza 16 veces más elevada. Veis que influye muchísimo el grosor de la espira. Era un poco lo que veíamos antes de la ballesta, que era la anchura multiplicada por el cubo de la altura. Pues en este caso lo resumimos todos porque es una espira circular. De nuevo multiplicamos por el módulo de elasticidad del material. Pues el acero tiene un determinado módulo de elasticidad. Si fueran los muelles de titanio, pues tendría otra. Y luego encontramos dos factores a la inversa en el denominador. Es decir, que cuando esos factores crecen, la dureza disminuye. Tenemos el diámetro del muelle elevado al cubo. El diámetro no de la espira, sino del conjunto del muelle. Y tendremos también en el denominador el número de espiras útiles. Vamos a imaginar que este muelle lo desenrollásemos, quitásemos esa espiral y hiciésemos una simple varilla. Sería algo parecido, un poquito a una ballesta, con una cierta diferencia. Que es que los muelles, de hecho, al comprimirlo, en realidad no estamos deformando la varilla. La estamos retorciendo. Un poco como la barra de torsión que veremos en el capítulo que viene. Parece claro que cuanto más larga sea esta varilla, más blando será el muelle, evidentemente. Por eso tenemos el número de espiras útiles en el denominador. Cuantas más espiras útiles hay, más blando es el muelle. Las espiras útiles son las espiras que se pueden mover. Normalmente son el número de espiras totales del muelle menos dos. Porque las dos de los extremos, de hecho, normalmente se solapan sobre sí mismas para tener un asiento recto en el amortiguador. Entonces esas dos no cuentan. Y de hecho, si se van comprimiendo y van contactando algunas espiras, el número de espiras útiles disminuye. Y por eso aumenta la dureza. Lo que vimos en el capítulo de la progresividad. Y el diámetro del muelle, no de la espira, sino del muelle elevado al cubo, influye. ¿Por qué? Porque primero, cuanto mayor sea este diámetro, más recorrido tiene cada vuelta de espira. Es decir, esa espira en total es más larga. Y además, hace más fácil este retorcimiento de la varilla. Recordemos que los muelles no se, en realidad no se deforma la varilla, sino que se retuerce. Nos vemos en el próximo capítulo.